Mi gente bonita de la internet, ¿cómo están? Yo soy Pati Vazelis. Yo soy Nicho Peñavera. Yo soy Ana Julia Yellen. Yo soy Quique Vázquez. Y juntos somos gente sensual. El consultorio. En donde si no le arreglamos su problema, se lo dejamos peor. Peor, 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 peor. Háganos un reto con eso. Oigan, qué bonito, qué bonito sus disfraces. Qué bonito. Hombre, divertidísimos. Cosas que hicimos. Ay, sí. ¿Quieren platicar de qué vinimos disfrazados? No. Está muy cansada de eso. Ya platicamos mucho de eso. Ya platicamos mucho de eso. Ya, ya sabemos todo lo que pasó. La gente ya comentó, ya le gustó. Ya hizo memes incluso la gente. Ya hizo memes. Sí, es cierto. Pero hoy es el 7 de noviembre y es... Es el 7 de septiembre la canción. Ah, perdón. Ay, pero cómo eres. Ay, cómo eres. Es que no estamos haciendo impro, sí, no es silla de más. O sea, también. Ya vayan quitando su ofrenda y vayan poniendo la Navidad. Ya es un momento. Oye, sí. Ay, desde agosto. Si les sobró un pan de muerto, échenlo para acá. ¿Desde agosto? Desde agosto ya sacan todo lo... En los pasillos de las tiendas ya está lo de Navidad y todo. Y yo, espérenme. En estas fechas actuales, ¿alguien sabe dónde vende pan de muerto? Bueno, ahorita. En cualquier lado. En Malinalco. No, pero bueno. No sé. Riquísimo. Riquísimo. Y en Malinalco hay varias como festividades. Y hay una donde vas pasando y la gente te ofrece de sus casas. Como en varios pueblos mágicos, te ofrece de su casa que tomes ahí algo de la ofrenda. Puedes dejar algo y tomar algo. Pero el pan de muerto de Malinalco está muy bueno en las panaderías de ahí de alrededor. Muy buen pan de muerto. Uf. Muy bonito. Pero, pues, este... Supongo que ya pasó esto, pero podremos hacer un tour de panaderías. Ay, por favor. Por favor. ¿Cuál está chingón? Va, 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 va. Podemos hacer el tour de panaderías buscando pan de muerto. Ya va a haber rosca de reyes. Exacto. Y eso lo metemos al Patreon. Exacto. Podríamos hacer el tour de panaderías. Yo ya tengo una donde los quiero llevar. Bueno. Sí, cálpense. Uy, yo tengo varia, varia. Entonces, váyanse al Patreon, por favor, porque ahí estamos metiendo contenido exclusivo. Juguito de basura donde los casos hacemos que apesten. Que, por cierto, también para los que decían que no... No, yo no sé nada ya. Para los que decían que no estamos en plataformas de audio, sí estamos en todas las plataformas de audio, en Spotify, en Apple Podcast. Escúchenos. En podcast, en podcast, en todas esas cosas. Yo, ¿sabes qué voy a hacer, güey? Me voy a poner una botarga para que así ya pueda expresarme a gusto adentro de la botarga. Máscara de luchador. Ay, güey, la burrita burrona, sí es cierto. Ah, mira. Por el que trae su botarga puede ser cosas bien culeras sin sentirse mal. Ajá. Yo las hago, pero sin botarga. Me voy a poner una botarga. ¿Qué animal podría ser? ¿Un elefante? ¿Un colibrí? ¿Un colibrí? ¿Un patas verde? ¿Patas verdes, güey? Pero es que la rosa no me gusta. ¿Qué animal me gustan? ¿Una mariposa? Un mariposaurio. ¿Podría ser el mariposaurio? Mariposa. ¿Con tus alitas? ¿Con las que usa Frida Araujo? ¿Y sus manitas así? Como nicho el mariposaurio. ¿Y cómo se llamaba esta caricatura? Era una hipopótama con alas de mariposa. Ah, chinga. Tengo una hipoposa. Ah, que de hecho... Hipoposa, no. Hipoposa. No, era en animenia. Era un matrimonio de hipopótamo. No, güey. Era una caricatura que uno era abeja y león. El otro era caballito de mar y alza. ¿Colitas? No, no era colitas. El otro era un hipopótamo y mariposa. Y... Ay, pero termina en posa, pero no me acuerdo. Si usted se acuerda... Jorge Posa. Una caricatura de... Pues es que es más gringa esa caricatura. Reposa. Osa posa. Osa posa. ¿Osa posa? ¿Osa posa? Osa posa. No, osa posa si era una osa, mitad osa, mitad mariposa. Ay, de oso, Micho. Ponte de oso. De oso. O podría ser un oso. Ay, sí, estaría bien chido. Ahí está, voy a pedirle a votar. Un oso. Esa. Se llaman los gusles. Sí, pero no es mariposa. Hay una que es osa posa, mariposa y oso, pero esta es hipopótamo y conejo. Ah. Y poneja. Es que mira, este es un elefante que tiene alitas. Sí, este es cangufante. ¡Hala! ¡Y cangufante! Cangufante, está osa posa, está hiponeja. Ay, qué bueno. Y poneja, claro, que es un conejo. Dice, ¿por qué hiponeja? Sí. Porque soy hipopótamo y pendejo. A ver, el otro es abelión, si no me equivoco, porque es abeljorro y león. El abelión. Y el que es caballito de mar y alce. A la madre. Caballalce. Caballalce. Hipoalce. No, este es... Hipoalce. No, quién sabe, güey. Alce y hipoalce. También hay uno que es un chango, un chango como con una nariz de unicornio. Ah, sí. El changocorneo. El monocorneo. A ver, voltealo. No es unicornio, es. El changanocha. Ah, no me acuerdo. Monoceronte. ¿Cómo se hace? No es un monoceronte. Pulpanocha. Ay, ya. Ese es de otra caricatura. Ah, sí. No, pero sí disfrúzate de mariposo. ¿O cómo era? De oso. El oso. Osoposa. Eso. Osoposa. Osoposa. Sí, por favor. El micro sabioso y unas alitas. Sí, sí, sí. Ah, huevo, huevo. No es disfrázate. Te disfrazaste de... Pero aparte fue... Ah, te disfrazaste. Osoposa en vez de mariposo. Está perfecto. Ahí no perdieron el mariposo. Mariposo. Claro, mariposo. Ahí está el mariposo. Deberías hacer campañas publicitarias. Bueno. Bueno, antes de leerles el primer caso, pedirle a la gente que le dé like, que comparta, que comente, porque sus comentarios hacen que este programa se lo propongan a gente que no nos conoce. Cada vez somos más. Y que también nos escuchen en todas sus plataformas de audio, así cuando van al trabajo, se pasen en el chisme y así. Gracias por todo el apoyo. Cada vez somos más y hay más listas. Mil gracias. Y los queremos. Bueno, ahí les veo el primer caso. ¡Eso! Ah, que vinimos a eso, ¿verdad? Sí. Ay, sé que no íbamos a seguir. Yo ya en la página de Fantasías Miguel. Y aquí unas cuentas de... Tú ya pidiendo el disfraz. Yo estoy bajando la imagen para pasársela a Alice. Oye, pero tú ya estás pidiendo el disfraz en Mercado Libre. Así ya cualquiera. Si yo fuera un animal de esos, sería como el Tortugartija. No hay con los amigos de Bermex. Tortugartija. El antro de... El antro... Este, oigan, es que ya... Ajolotuga. Oigan, es que ya déjenos, ya por favor, seguir con el programa. Este, hay los amigos del bar que se llama Nicho Versan Bar, que se llama el antro de Seosos Güa, está en la zona rosa en Londres. Guau. Este, les voy a pedir que me presten una botarga y tienen bastantes. No, te vamos a mandar a hacer tu mariposo. Ay, mira, con que me den unas playeras para que está bien, no se preocupen, con que me paguen. Ya, tú eres el socio mayoritario de esta empresa. Sí, es cierto. Estamos esperando que nos pagues. Y que no se les olvide, que no se les olvide, porque pues va a haber cambios, va a haber cambios, este... Ajolotuga. Ay, ya no te dijeron ni la pasante ya se va a quedar. La pasante. ¿Quién es la pasante? Yo. Pati, Pati la pasante. Dijimos que eran tres meses. Sí, todavía falta, gente. Todavía aprueba. Pero la aprueba. Sigo aprueba, pero usted vote por mí. Bueno, ahí les va el caso. Ojalá lean mi caso. Ojalá. Ojalá. Bueno, entonces no. Ay, sí, ojalá no. Ojalá. Dice, llevo casi nueve años de casada. Desde que estuve de novia con mi ahora esposo. Tenía el carácter fuerte. Era feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio. Bueno, fuerte, o sea, que no era fuerte. O sea, una mezcla de enojarse muy fácil. Levantar la voz al discutir y ofensivo con sus palabras. No, pues sí, sí era fuerte. Aunque su marido. En mi pueblo le dicen ojete. Sí, es lo que tú decías. Ese pinche viejo. Así, en mi pueblo culero. En mi pueblo le dicen viejo niado. Sí, de ese pinche viejo. Viejo mandado. Viejo culero. Así, dice, en fin, así me quise casar y tenemos hijos, pues sí. Acuérdate de esa frase, así me quise casar. En fin, desde ahorita ya queda. Ya, sentencia. Recuérdalo en tu corazón. Recuérdalo. En tu mente y en tu corazón. Y hasta hijos tuvieron. Qué fuerte. Qué irresponsable. Dice, él ha cambiado ciertas cosas, pero hay una y algunas que quisiera que, Eso, eso quisiera. Que trabajáramos en terapia. Ya sé de qué se trata este caso porque ya lo leímos. Ah, entonces. ¿Qué? Creo. Y no sé, chécalo, pero según yo es que trata bien culero a uno de sus hijos o a los dos, no me acuerdo. Al que no es su hijo. No. ¿Qué? No, eso no. Pero sí, el güey es mi pinche neurótico y tiene un hijo que es más chico o algo así y entonces pues cada que hace una travesura el güey se pone como pendejo y entonces lo insulta y lo agarré de mi feo. Me detengo en la puerta. ¿No es ese? Es que este lo acabo de mandar. A ver, a ver. Ah, bueno, síguele, síguele. Bueno, ahí cortas. No, no, que siga, que siga. Por favor, adelante, averiguémoslo a continuación. Ah, ok. Acompáñanos. Sí, bueno. Él ha cambiado ciertas cosas, pero hay unas cosas que se trabajaron, se entera. Pero verdad. Ojo, él viene de padres aún casados, pero sufrió mucha violencia en su infancia, maltrato físico y verbal. Yo vengo de madre divorciada, de un padre que nunca quiso una relación conmigo, pero tuve una niñez muy hermosa de criar a nuestros hijos. Él es un tanto ofensivo, ah, perdón, no es cierto, una niña es muy hermosa. Lo digo porque al momento de crear a nuestros hijos, él es un tanto ofensivo con sus palabras. Se le hace hasta gracioso decirle, güey, gorda, bruto a los niños, solo por mencionar ejemplos. Siempre me molesta porque mi hija tiene ocho años y no quiero que le afecte su autoestima. Y mi hijo tiene seis y es muy introvertido y calmado, serio, y a mí no me afecta en lo absoluto, al contrario. Yo trato de dejarlos el tal cual son y que vivan su etapa de niños, felizmente, pero con el niño también se la pasas o bajándolo. No sé cómo tratar nuevamente este tema que me molesta con él, sin causar un problema con el señor y que no se ofenda. Gracias y perdón por mi eterno mensaje. Gracias el mismo. ¿Sí? Sí. Bueno. Ya lo habíamos mandado a chingar a su madre, señor, también. Pues estuvo padre, amiga. Por ahí búscate. Qué bueno que ves todos los episodios porque en alguno ya te mencionamos. Sí, porque este lo acaba de mandar. Pues va a haber reenviado otra vez. Pero no había nada arriba, pero bueno. Bueno, usted comente aquí, por favor, si ya lo comentamos o si yo lo vi en otro podcast o es un déjà vu o velo del futuro. Oye, y si es el mismo caso, pues ya lo hubieras dejado, no seas mamona. Ya no lo vuelve, dijo, lo voy a volver a enviar para ver si me dicen otra cosa diferente. No, pues no, ya te habíamos dicho que no, chava, pero bueno, no sé si es el mismo. A mí me suena eso de que quería resolverlo juntos en terapia. No, es que yo me acuerdo que el otro era solo al niño, al que trataba muy mal, y aquí es a los dos, güey. Bueno, o sea, yo, o sea. Y si yo encuentro el clip, ¿qué les hago? Ah, bueno, 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 pues bueno. Y a ver qué, que se publique, que se publique, que se publique. A ver, pero a mí me da, me da mucha tranquilidad pensar que Ana Julia buscando algo no lo va a lograr, güey. Pues deja que se acuerde que lo tiene que buscar. A ver, te voy a abrir YouTube a decir, ¿a qué me metí? Ya vi un montón de cosas. ¿A qué me metí? ¿Por qué traigo los pantalones en las rodillas y papel de baño en la mano? O a lo mejor lo, a lo mejor lo mandó por otro medio, pero se me hace muy raro, porque pues ya lo leímos, ¿para qué lo vuelve a mandar? Lo mandó hoy en la mañana. Para que, te digo, que para que, pues a lo mejor no ha visto ese capítulo y dice, no ha leído mi caso. Ahí les voy otra vez. O sea, ya no, Julia, así ya, haciendo la vida de la señora. Estoy haciendo una teoría, la otra teoría es, quiere que le demos una respuesta diferente. Ah, pues es la misma respuesta, manda a latiznar a sumar. No, pues, pero es que aquí lo que me preocupa es que a la niña sí, sí le dice cosas feas. Al otro vato también, al niño. Sí, o sea, al niño. Para quienes no habían escuchado este caso, la respuesta de nuestra parte seguramente fue, o es y será siempre, este, ¿cuál será la respuesta? Es que también pasa algo con, con la, con los psicólogos y la terapia, que es que si yo voy a terapia, el otro va a cambiar. Pérense, pérense. Qué fuerte, no es cierto, güey. No es cierto, así no funciona el pedo, chavos. Oye, a veces queremos ir a pedir permiso de cambiar a la persona, güey. Sí, no, o sea, si la persona, si la persona que, que, que. Me firma esta responsiva para cambiar a otra persona. Si o no, doctora, si o no, doctora, tiene que hacer lo que le estoy diciendo. Ajá, te lo juro. Oiga, doctora, ¿y cómo le hago para que sí me entienda? Ajá, exacto, y uno como terapeuta, o sea, viene la cara de decepción cuando les digo, pues, no sé. O sea, el que está en terapia eres tú, o sea, más bien tú que quieres trabajar contigo, brother. O sea, sí. Es como si yo llego con cara de decepción que pondría aquí, que si yo llego, le digo, tengo, tengo apego, apego evitativo por haber estado con un narcisista clásico, tipo 2, oscuro, con, con este, tintes de psicópata. ¿Tipo fuego? Tipo fuego. ¿Tipo fuego? Que tiene TDA de hiperfoco. Inatento. Y además nació estando Saturno en una posición. Ajá. Y que se lava la cara y el mono no. Y que creo que tiene trastorno disociativo porque se disocia cada que le hablo. ¿Qué? Pero ahí dice que van a, que quiere ir a terapia en pareja, ¿no? Quiere que ir a terapia, pero lo primero que tendría que hacer es convencer a, o sea, no convencerlo, no. Lo primero que tiene que hacer es que el esposo tiene que hacer conciencia que lo que está haciendo no está chido. Claro. Y si eso no lo acepta, aunque lo lleves a terapia, él va a ir así de. Porque además. A mí no me vas a llevar con alguien que me diga lo que te vas a hacer. Pues lo más importante es el crecimiento de los niños, ¿no? Sí. O sea, como que siento que tú te puedes aguantar, pero los morros, ¿qué culpa tienen? Por eso, si él no está dispuesto a aceptar que es agresivo, entonces, de una vez, mija, o sea, red flag, sácalos de ahí porque van a crecer y van a decir, mi papá no me te ataba y tú no hacías nada. Aquí, claro. Aquí se aplica el uno como quiera, pero las criaturas, porque creo que. Con las criaturas, no. Es que creo que también, vamos, las infancias no son brutas. Se dan cuenta de quién me trata feo y quién no. Es que muchas veces también la gente que materna o paterna piensa o está en este supuesto de que los niños están tontos y no se dan cuenta. No es cierto, seguramente tanto la niña como el niño saben perfectamente qué es lo que está haciendo su papá y cómo los hace sentir. Lo que más se le quedan grabadas son las agresiones a los niños. Lo que creo que también puede ser un área de oportunidad muy chida es que ella platique de cómo estás, cómo te sientes. Oye, nunca me había preguntado, ¿lo que te dice tu papá te molesta o no te molesta? O sea, abrir un canal de comunicación en donde estemos ciertos de qué es lo que está pasando. Porque también uno está en el supuesto de, ay, este niño se va a traumar o no sé qué. Y nunca nos hemos acercado a preguntar ciertamente qué es lo que está pasando. Bueno, pero aunque le valga gorro no debería ser tratado así. No debería ser tratado así, porque ahí, digamos, el adulto es el que está... Ay, no, ¿cómo le gusta que le digan pendejo? Háblale. Sí, porque luego más bien lo que va a pasar es que va a replicar lo que le dicen en su casa, ¿no? Exactamente. Yo nada más digo que parece mentira y parece... Parece broma, pero es en serio. Parece mucha... ¿cómo te diré? Parece increíble, pero hay pelados, papás, que no tienen los más mínimos pinches cuidados. O sea, de verdad, manual de... para dummies, para papás pendejos, güey. No golpes a tu hijo, güey. No insultes. No le grites a lo... No le grites a lo pendejo. No le hagas sentir menos. Y una cosa súper importante, no lo humilles enfrente de otras personas. ¡Qué guay también! Porque como hay hijos de la chingada que a chamacos, niños, güey, chiquitos, salen y les gritan enfrente de sus compañeritos de juego de la cuadra o les pegan. Y eso te deja marcado de por vida, pendejo. Sí, sí, no necesito bien gancho, güey. Y el no hacerte responsable económicamente, el no hacerte responsable afectivamente, no colaborar en su crecimiento, en sus cuestiones morales, valores, cuidados. Si no tienes la pinche capacidad, lárgate y vive en un cuarto tú solo, con el baño afuera, perro. Sí, con el baño afuera. O sea, pero deja de estar metiéndote, deja de estar perjudicando la vida de personas que salieron de ti, que tienen tus genes y dales una mejor oportunidad de vida a la que tú tuviste. Ay, sí, por favor. O sea, a lo mejor a ti te agredían y te la pasaste muy mal en tu casa, pero pues es, ¿tus hijos qué culpa tienen? No, pero es justo, ¿no? Ah, es que yo así crecí, chingadazo. Pues no, tus hijos no tienen que repetir eso. Y mírame lo bien que estoy. Y mírame lo bien que estoy, ve, yo, mira, bien criado y todo. Y rompiéndole la madre a tus hijos también, estás bien tarado. Pero también aguas con los chavos porque... Oye, pero sí platiquen con sus hijos porque luego, ay, tampoco te lo perdón. También los hijos son bien sangrones, ¿eh? Pero es que también tenemos este supuesto de que los niños tienen, digamos, la misma construcción emocional e identitaria que un adulto. O sea, a veces muchos adultos piensan, no, pues yo le hablo así, pendejo, o él que lo entiende así, él siquiera... Es un pinche niño, es un niño, es una niña. Pero además los niños no olvidan, ¿verdad? Sí, y apenas va construyendo y va entendiendo qué se vale y qué no, qué está bien y qué no. Y si uno no les marca... Una vez le pegué a uno de mis hijos sin querer con la hebilla del cinturón. Y ya no quiso salir de su cuarto nunca. A mí no uno casi le corta la cabeza con una ventana de coche. A la chingada. No, pero eso fue totalmente mal que yo tenía el cinturón pegándole a la mesa porque tener a los tres era un desastre. Como un perro así es ruido. Y eso es bien idiota porque a la hora de que le hago así, se me rebota la hebilla y le cae en la cabeza a uno de ellos. Ah, fue el niño que falleció, el que está latino ahí. Exacto, el que está muerto por dentro, te decía. Sí, el que se llama Carlos II. El que se llama Carlos II. No, güey, o sea, ya, obviamente en la vida volví a agarrar el cinturón, dije, no, esto está mal, todo. Bueno, eh, todo, pues se puede, se puede olvidar de todo lo bueno, pero lo que nunca me va a perder es, tú me pegabas con la bella del cinturón. A mí mi mamá solo dos veces en mi vida me cacheteó y he de reconocer que fue muy merecido. Dos veces, una tenía yo a 14 años y otra a 15, creo, güey. Pero uy, cómo me lo gané, güey. Cómo me lo gané. Una vez mi mamá me dio así en la boca, así con la mano cerrada, y como que mi labio chocó con mi diente y me abrí. ¡Hombre! ¡Dramalí! Si lo recuerdo hasta la fecha, mi mamá, no mames, te hubiera pegado más seguido. Es lo que te digo, que nada más de una se acuerdan de una y tú, ¡ay, joder! O sea, ni que te hubiera golpeado toda tu vida, pero bueno. Pues yo sufrí mucho. ¡Ay, sí! Yo me acuerdo de una que me hizo mi papá. Obviamente también me la gané, pero es que desde niño era bien basura, porque... ¡Basura! No lo vi venir. Porque me da la bofetada y yo pues obviamente lloré y todo, y ya después de un tiempo llegó mi papá y me dijo, no, perdón, estuvo mal, bla, bla, bla. Pero ya levántate del piso. Te dijo, si corres y nunca alcanzo, no te pego. No, no, te digo que te pares y no me arriesgas. Fíjate que según yo, mi papá nunca me puso una mano encima ni nunca me regañó, pero también eso es el otro lado, güey. O sea, es como, pues si no quieres... Nunca me dijo, nunca estuvo. Nunca estuvo. No me dijo ni buenos días. Qué loco. No, pero luego tu papá, ¿qué? ¿Te pidió perdón? Ajá, y después volví a hacer alguna travesura y me dijo, te voy a dar una cachetada y que le contesto para que me pidas perdón después. ¡Eres una basura, güey! ¡Eres una basura, güey! Sí, sí, sí. Estamos hablando de un quique bebé, compañero. Estamos hablando de un quique bebé que a duras penas caminaba. No, 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 no. Qué maquiavélico, güey. Perdóname, jefecito, por mi vida loca. Desde tu privilegio, desde tu privilegio. Yo te hubiera dicho, pues, aunque me disculpe tres veces, ahí te van tus chingadas. Uno por cada disculpa que me debes. Es más, de una vez te pido cinco disculpas. Ahí te van otras diez disculpas. Ay, sí, güey. No, sí me pasé de mi bebé. ¿Qué te debo? Estás bien reputada. Sí, me pasé de mi bebé. La neta, sí. Bueno, hablando entonces de controlar las emociones. Pero justo creo que aquí es como una combinación de muchas cosas porque en terapia hay algo que se llama conciencia de malestar y por eso la terapia no funciona si tú no entiendes que algo que está pasando no está chido. Entonces, o sea, no es que sea como magia de hasta que uno no acepte. No, no se trata de eso. Es que tienes que entender que hay algo que no estás pudiendo lograr y que no te está trayendo bienestar a tu vida. Hasta que eso no suceda, una persona no va a ir a terapia. Entonces, si ella va a terapia, que trabaje maneras efectivas o maneras de comunicarse con sus hijos para asegurarse de que lo que está haciendo el papá no está bien y cómo comunicarlo con sus hijos. Y también que aprenda a comunicarse con su marido. No, y también, o sea, porque hay algo que se llama, es una esdrújula, se llama lexitimia. Ah, yo pensé que es súper califraquilístico espiralidoso. No, esa creo que es sobresdrújula. Yo pensé que tú etano. Sí, es cierto. Yo pensé que es zoológico, que lleva el acento en lo lógico. Sí. Pero yo todavía lo dividí. Como en lógico también solo lleva acento. Sí, no. Oye, los acentos, qué importante. ¿Cuándo aprendimos? Oigan. La lexitimia es... Una medicina. No, no. Ese es el hexapro. La lexitimia... ¿Y el hexatlón? El hexatlón es un programa. El hexatlón. No, la lexitimia es básicamente, si lo puedo traducir en términos simples, es la ignorancia de las emociones propias. Ok. No sé cómo se llama lo que siento. Wow. Solo siento, pero no le pongo... No tengo referencia. A eso se le llama lexitimia. Pues muchos vatos heterosexuales y género... Exacto, justo a eso iba. A los hombres no se nos enseñan las palabras. Siento algo, estoy enojado. Me cortó alguien, estoy enojado. No he comido, estoy enojado. No he cogido, estoy enojado. Me contradijeron, estoy enojado. Se me cerrarian en el tráfico, estoy enojado. Se me murió alguien, estoy enojado. Pero sí que los hombres... Alexitimia no es un trastorno, solo es el nombre que se usa técnico... Sí, al desconocimiento. ...para decir al desconocimiento emocional. Y muchas personas reaccionan así, justo porque no saben cómo lidiar con las demás emociones. Entonces, como desde niños o desde niñas nos pueden enseñar que enojarse está bien para cualquier situación, genera algo que se llama lexitimia, que es... Me estoy sintiendo no sé cómo y la única palabra que tengo de referente es enojado, pues es de estar enojado. Entonces, reacciona de la misma forma. Quizá esta persona, este hombre, tenga esto de la lexitimia y que lo que necesita es ir a terapia a conocer las demás emociones. En su intensa mente no vas a estar en el furia. Ajá, solo está rojo todo. A mí me suena que es la base perfecta para desconectarse e irse los chingadosos contra otro cabrón. También. O sea, porque como no saben lo que están sintiendo, solo se sienten humillados o agredidos y se dejan con todo. Y eso está peligroso. O sea, en terapia, en sistémico, hay algo que se llama enmarcamiento, que es la manera en la que uno mira el mundo, el marco con el que uno mira el mundo. Entonces, si una persona enmarca el mundo con base al enojo, entonces todo va a ser interpretado con base en el enojo. Entonces, este güey me quiere chingar, yo me lo tengo que chingar primero. Me quiere chingar. Ajá, exactamente. Pero todo es basado en el enojo. Entonces, hago mucho énfasis en que esto no es una patología, no es un trastorno, no es un daño neuronal, solo es algo que tenemos todas las personas. Este marco de referencia lo tenemos todas las personas y la lexitimia es algo que tenemos muchas personas con base en muchas emociones. O sea, ahorita estamos hablando del caso específico del enojo, pero también hay gente que dice que está deprimida por todo. Pero puede estar melancólico, puede estar triste, puede estar cansado, puede estar abatido, puede estar preocupado. Bueno, hasta enfermo con una infección y crees que tienes este... Ajá. Oye, güey, y no tendrá que ver también que estas personas al no saber identificar sus emociones y ponerle el mismo nombre a todas, eso hacen también hacia afuera, güey. Claro. Por eso de repente, cuando alguien les trata de hacer ver algo un punto de vista diferente, dicen, me tiene envidia, me quiere humillar, está enojado conmigo, seguramente está enojado por otra cosa. Claro. Sí, porque te etiquetan también tus emociones. Porque justo enmarcan la vida así. O sea, como todo está en función del enojo, como el otro está enojado conmigo y me lo quiere hacer saber, no les cabe en la cabeza que hay otras personas sintiendo otras cosas tratando de comunicarlas. Y eso es muy egocentrista también, ¿no? Sí. Es algo que le pasa, como dijo Kike, a todas las personas, no vayan a dar ustedes después diciendo, Ajá, exacto. Es que yo tengo lexitimia y perdón si estoy muy alojado siempre. No, no. Ya fui a terapia. No, no, ya para estar. Exacto, por eso hago mucho. Justifica el encabronamiento. Ajá, por eso hago mucho énfasis en que esto de la lexitimia solo es el nombre de un fenómeno que nos puede pasar a todos. O sea, y es peligroso porque solo pensamos que es problemático cuando está del lado del enojo, cuando está del lado de la tristeza. Pero quiero hablar de esos pinches gurús del bienestar que dice que tienes que estar todo el tiempo feliz y que nadie te quite esta sonrisa. Eso también es alexitimia. Ahora, el nombre... Enmarcar todo eso en una sola emoción también puede ser signo de la lexitimia, de que todo está feliz, de que todo está contento, de que aquí no hay ningún pedo cuando lo normal es que seamos como una montaña rusa de emociones. Es que pasemos por muchas. Y yo me sé el nombre de otro fenómeno es la mujer cocodrilo. Es un fenómeno. Cuando yo iba a la feria allá en mi tierra a los Juegos, le he hecho todo. Es la mujer cocodrilo. Es mucha mujer caliente. La mujer barbuda. La mujer barbuda. ¿Qué más está? La chica cocodrilo. La mujer araña. La mujer araña. La mujer araña. Volador. Mucho fenómeno. El gato volador. El gato volador. Está el gato volador. El baile del perrito. El fenómeno del niño. El chango dudoso. El fenómeno del niño. El fenómeno del niño. El fenómeno de la niña. De la mona sensual. La mona sensual. El macho. El fenómeno del momento. Hay un baile en mi mundo. El fenómeno del momento. Está todo el mundo. ¿No? No, dicen. El fenómeno del momento. La fiebre del mono. Wendy Sulca. La fiebre del mono. El fenómeno del peor. El fenómeno del peor. Que se rasque parado. Está fenómenoide también. Fenómenoide. Superroco extraordinario. Para mí es la mejor forma de transporte de un superhéroe. Fenómenoide. Sí, sí, sí. Y está Fenómeno Natural. Es mi especial de comedia en YouTube. ¡Ah! ¡Milo qué! ¡Oh, no! Chegamos este anuncio. ¿Cómo lo logró? Sí. ¿Hasta dónde llegamos? Ay, mira nomás. Oigan, chavos. Púsa que cuando me aburro me invento cosas. Oigan, chavos. Como el especial de Fenómeno. Este es el no. Este es el no. Estamos en noviembre. Estamos en noviembre. Ya huele a navidad. Ya huele a navidad. Ya huele a pan de muerto. Ya huele a navidad. Ya huele en chavos. Uy, qué rico. Ya llegó la mejor época del año. Oye, qué rico es el champurrado. Sí, señor. Sobre todo ajeno decías. Sobre todo cuando vienes del antro directo y ya, mira, ¿cómo detectar que ya vienes mal del antro, güey? Mal, 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 mal. Anote este tipo. Primero, ya es de día. Ya es de día. Mal. Por algún motivo tuviste que caminar varias cuadras, lo que sea. Hubo un maratón. Cerraron el metro. No hay Uber. O fuimos a ver el despertar, el amanecer. No hay Uber. Espérate, güey. Espérate, pinche vieja. Déjame hablar. Es que ahí caminamos un... Este... Este otro. Ay, es que de veras, yo no quiero. Ah, sí, Ana Julia te mandó mal la ubicación para llegar al Airbnb. Y ya es de día. Pagaste 3,500 por una cuba. Trabajas 3,500 por dos whiskeys. Pero cuando ya sabes que de verdad algo está pasando con tu vida, es que después de todo eso, llegas a tu casa con un champurrado y un par de tamales fritos. 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 No estamos hablando del tamal del día. El tamal frito es el que no se vendió. Sí, sí. Y ya está frito. Y quieres sentir en tu ser grasa escurriendo por tu cachete mientras te tomas un champurrado caliente, güey. Ese ya es un impidador. Mira, si querían una señal de que están tocando fondo, tamal frito. Tamal frito. A eso sabe tocar fondo. Tamal frito no hecho en casa. Porque en mi tierra sí se recalientan los tamales, a veces fritos, a veces nada más hacía algo mal. Pero si tú se lo compraste a una señora en la calle. Sí, ya frito. ¿Qué quieres saber que te pasaste de lanza en una peda? Este, no, pues no, la huacacaca. Es que yo soy bien vomitona. Sí. La huacacaca. Dice, si me voy después de nicho, ya hubo pedo. Sí. Uy, claro. Si nicho en una peda me dice, ¿ya la estás cagando? Embarrada todo. Porque han de saber que hace un año casi que Ana Julia, después de un show, una after, un show, una peda, un after y una ferrafter, le pregunté, ¿ya la estoy cagando? ¿Por qué esa persona soy yo? O sea, no soy mala copa. Ya sé que voy a acabar comiendo tamal frito, pero me gusta asegurarme. No soy mala copa, pero cuando ya siento que estoy pedo o algo de mi instinto, porque a veces no me acuerdo, me hace preguntar, ¿ya la estoy cagando? Y entonces Ana Julia me dijo, ya. Y que no me voy. Yo lo intenté sacar de ahí, pero terco, terco. Y no se fue. Es que soy bien terco. Ya la estoy cagando. ¿Y salió mal? Salió mal. Y salió mal. Y la cagó. Porque fue cuando... Salió, este... Sí salió mal, güey. Sí salió mal. Ese fin de semana pasaron muchas cosas muy raras. Oiga, pánganos ustedes en los comentarios cuáles... ¿Cómo saben que ya están tocando fondo? Es correcto. Y pues ya, yo soy Pati Vazelis. Yo soy Nicha Peñavera. Yo soy Ana Julia de Jem. Yo soy Kike Vázquez. Y juntos somos El Consultorio. ¡Ah, eso! Y juntos somos Gente Sensual. El Consultorio. En donde si no le arreglamos su problema. ¡Se lo dejamos peor! ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la vista! Baby, see you. Sí, se me antojó. Un tapafrito. No, yo un champurrado. Pero hace muchísimo, ¿sabes? Yo me comí un antierro. Yo un champurrado. Uno de guayaba. ¿Quieren pizza? Uno. Ya nos vamos, ¿verdad? Ya nos vamos, ya se acabó. Adiós. Adiós.